Así es, hoy estamos anunciando en este marco de la entrega del premio de la juventud, la Escuela Regional de Emprendedores del Sur. Una escuela que se llevará a cabo para todos los jóvenes de la región, no solo para los jóvenes ayulenses, donde vamos a buscar profesionalizarlos a partir del 2022 en el ámbito del emprendimiento. Que haremos jóvenes bien preparados, jóvenes que tengan bien dirigido lo que quieran hacer y sobre todo que tengan la orientación, la capacitación. Esto lo vamos a trabajar en conjunto con las universidades privadas, con las universidades públicas, con el apoyo del gobierno del Estado, con la Secretaría de Economía, con el impulso también de la dirección de desarrollo aquí del municipio. Entonces vamos a lograr hacer una escuela productiva, una escuela funcional y una escuela para todos los que la requieran. ¿Tendrá validez oficial? Tendrá validez oficial, precisamente por eso estamos buscando ahorita este proceso de incorporación, para que les pueda servir como un currículum y que además les sirva como preparación. Bueno, sí, estamos ahorita cerrando este año muy fuerte, como ya lo han visto con obra pública, vamos a estar continuando de aquí a diciembre entregando todas las obras que tenemos pendientes y a partir de enero vamos a estar anunciando nuevas obras que ya estamos ahorita presupuestando, presupuestando que a pesar de que se vive una situación de problema económico a nivel nacional y a nivel estatal, afortunadamente puedo decirles que en Sayula tenemos garantizada la obra pública para el próximo año, que tenemos garantizados los programas sociales que vamos a anunciar también a partir de enero y que habrá desarrollo y continuidad en todo lo que se está haciendo y en nuevos proyectos que se vienen. Las finanzas bien, de hecho estamos cerrando muy bien porque fuimos acreedores al Fondo de Fomento Municipal en el municipio, junto con Quitupan recibimos el mayor presupuesto del Estado de Jalisco proporcionalmente en este fondo, entonces eso nos ha permitido de cierta manera aligerar lo que son los gastos del municipio, invertir en obra pública y no contraer deuda. La reactivación económica bien, de hecho siempre lo he comentado, Sayula es uno de los municipios de la región que no paró actividades, aquí no paramos actividades y eso permitió que la economía local, que los pequeños negocios no cayeran porque mientras en otros lugares se estaba cerrando y tenían altos números de contagios, en Sayula no cerramos establecimientos, en Sayula no los limitamos porque sabíamos que de todos modos era un proceso que tenía que pasar y hoy lo dicen los números, hay municipios con menor población de Sayula que cerraron todo y que hoy viven una crisis y sin embargo de todos modos la pandemia llegó, entonces aquí en Sayula lo que hicimos, efectivamente reforzamos medidas sanitarias, entregamos cubrebocas, concientizamos a las personas, pero no cerramos establecimientos, eso permitió que tuviéramos una estabilidad en la economía que sí se sintió obviamente, como en todas partes hubo una afectación, pero fue menor que en otros lugares. Lo que estamos buscando aquí, lo que estamos haciendo con la obra pública, se contrata mano de obra local, lo que hacemos aquí obviamente le consumimos a proveedores locales como parte del municipio, no nos casamos solo con un proveedor, ayudamos a todos los locales y permitimos que la gente siga trabajando y se siga desarrollando económicamente.